Y esta madrugada moradores del sector conocido como la bajada de los chorros o el manguito en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, vivieron momentos de terror luego que sujetos desconocidos le realizaron varias detonaciones a un auto que estaba estacionado dentro de una residencia del área. A pesar que el propietario del vehículo no fue afectado, el hecho causó zozobra en los pobladores, quienes despertaron aterrorizados por la cantidad de municiones disparadas hacia la vivienda. Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, desde esta madrugada la residencia fue acordonada y se encuentran unidades de la Policía Nacional en el lugar. También se informó que ya iniciaron las investigaciones de esta balacera.